La muerte de Natacha Haidt Tras la muerte de Natacha Haidt, su excuñado pide la tenencia de su sobrino, Valentino Yospe. El hermano de Adrián Yospe quiere ser el tutor del hijo de la mediática, quien murió en la madrugada del sábado pasado. Los detalles, en la nota. Luego del fallecimiento de Natacha Haidt, se debe determinar quién cuidará de su hijo, Valentino Yospe. El chico es hijo de la conductora y del actor Adrián Yospe, quien murió en 2011 producto de cáncer. En un primer momento, el hermano de Natacha, Ulises, afirmó que él sería el tutor del nene, de 13 años. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? . Pero otro miembro de la familia desea criar al hijo de la mediática. Este domingo apareció en escena Mariano Yospe, el hermano de Adrián. . En diálogo con Crónica HD, Yospe dijo. . Mi preocupación más grande es Valentino, su sobrino. La realidad es que no tenemos ningún tipo de contacto con nadie. . Creemos que está en la casa de un amigo. Yo imploro que no sepa nada. Lo que menos quiero es que se entere, ojalá no se entere nunca. . . Por otra parte, este lunes afirmó que también pedirá la tenencia del nene, ya está el pedido formulado en la justicia. Es por el bienestar de mi sobrino. . . La madre de Natasha Haid habló de la muerte de su hija, temo que haya una mano negra detrás de todo esto. . Aliza Damiani se refirió a la pérdida de su hija y expresó que la familia tiene sospechas de que el fallecimiento de la conductora sea por un homicidio. Toda la información, en la nota. . . . Tras la muerte de Natasha Haid, su madre Aliza Damiani rompió el silencio. . . Pasan los días y es más el dolor. Nosotros como familia dialogábamos mucho sobre sus impulsos y sus maneras de manejar el dolor y las injusticias de lo que ella exponía. . . . Para nosotros era una gran preocupación, porque uno es conocedor de las mafias y entre telones que hay detrás de lo que denunciaba, manifestó a la radio Santa Fe Sina LT9. . . Era una mujer sumamente inteligente. A los tres años una maestra del jardín me lo dijo, por sus monigotes. . . . Y en primaria lo demostró, le era muy fácil sacarse 10. Tenía muchos dotes. . . . . Ella ya venía con un perfil de mucha capacidad, todo eso le daba mucha seguridad, a lo mejor en apoyarse en su inteligencia fue lo que no pudo prever hacia dónde estaba yendo, ella tenía una convicción muy fuerte, recordó. . . . A su vez, explicó que para su familia hay una gran duda de que sea un posible homicidio. . . . . Por otra parte, Damián ni amplió su explicación y recordó que Ulises destacó en los medios la contradicción de los testigos y que ninguno lo llamó. . . Todo esto llama la atención. Tenemos una profunda fe en la justicia, y el fiscal que está a cargo del tema es una gran persona. . . . Tengamos confianza en eso, porque hay tantas contradicciones que uno está preocupado de cuando vengan ahora los estudios patológicos. . . . Porque a veces uno pierde tanto la confianza que teme que haya una mano negra detrás de esto. . . . Hay que enfocarse en la buena gente de la justicia, comentó. . . . Y agregó convencida sobre la muerte de Natasha, la falla multiorgánica se pudo haber evitado si hubiese sido asistida enseguida. . . . Es lo mismo que cuando abandonan a una persona después de que la choquen en la calle. Hubo como una intención de sacársela de encima. . . Por último, Aliza recordó a su hija. . . Nosotros veíamos en ella cómo se destacaba. El legado de Natasha es su solidaridad y sensibilidad. Fue una mujer absolutamente luchadora, concluyó. . . . Convocan a una marcha para pedir justicia por Natasha Haidt. . . . . El grupo feministas radicales de Argentina organizó este lunes 25 una manifestación por la muerte de la mediática que empezará en Plaza de Mayo y concluirá en el Congreso de la Nación. Los detalles, en la nota. . 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